Tengo gratitud en mi corazón Dios ha sido grande y tan maravilloso Cantemos en esta tarde hermano, doble al Señor Gozas de mi hermano, gozas de mi hermana Gozas de mi hermana, gozas de mi hermana Gracias Señor Jesús, cuantos favores hace a mí Este día lleno de gozo, lleno de paz y bendición Muchas gracias Señor Jesús, cuantos favores hace a mí Este día lleno de gozo, lleno de paz y bendición Tengo gratitud en mi corazón Dios ha sido grande Y tan maravilloso Tengo gratitud En mi corazón Dios ha sido grande Y tan maravilloso Bótate mi hermano porque Dios Te está cubriendo con bendición hermano Alegras hermano, hermana Tengo gratitud No obstante Tengo gratitud Por lo menos Y tan maravilloso No obstante Perdido Tengo gratitud Y tan maravilloso Tengo gratitud Muchas gracias Señor Jesús por tus favores hacia mí Este día lleno de gozo, lleno de paz y bendición Muchas gracias Señor Jesús por tus favores hacia mí Este día lleno de gozo, lleno de paz y bendición Tengo gratitud En mi corazón Dios ha sido grande Y tan maravilloso Tengo gratitud En mi corazón Dios ha sido grande Y tan maravilloso Gracias Jesús ¡Gracias Jesús! 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 ¡Gracias Jesús!